Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por venir a mi canal, soy tu amiga Carolina y si estás por primera vez aquí, te doy la bienvenida. Hoy vamos a preparar una deliciosa salsa taquera, súper sencilla, pero muy rica. Acompáñame. Voy a usar 12 chiles serranos, media taza de vinagre blanco, estoy utilizando esta de 118 mililitros y 8 ajos. Vamos a poner un sartén a calentar con bastante aceite, lo suficiente para que tape muy bien los chiles. Vamos a agregar el ajo. Y así vamos a esperar hasta que estén bien doraditos. Esta salsa a mí me encanta porque le pones al taco y parece que hasta tiene limón. Los chiles ya cambiaron de color, ya los tuve como por 15 minutos aquí. Ya los voy a sacar. Tengan mucho cuidado cuando los vayan a sacar, no se vayan a quemar. Voy a sacar primero los ajos. Voy a sacar media taza del aceite donde frena. Voy a sacar media taza del aceite donde frena. Vamos a agregar el chile, que sea la misma cantidad que el vinagre. Ahorita lo voy a medir para que sea exactamente lo mismo. Necesitamos una licuadora y ahí vamos a agregar los chiles y el ajo. Agregamos el aceite, que sea la misma cantidad que el vinagre y el vinagre. Vamos a licuar. Se me pasó decirles que también le pongan sal y ya la sal será al gusto. Como quieran ustedes ponerle, si les gusta con poquito o con mucha, ustedes la aprueban. Tenemos ya lista la salsa para disfrutarse. Y les quiero decir a las personas que se brincan los videos, yo le puse sal. Olvide decirles que lleva una poca de sal y es al gusto. Se lo puse cuando la licuadora se lo puse. La licuadora estaba dando, apague la licuadora y ahí le puse sal. Y así nos queda y ahora a disfrutar. Pues vamos a probar la salsa, pero lo vamos a probar en una quesadilla. Vamos a ver, esta salsa, la verdad que quiero serles muy honesta, si pica, pues es puro chile. Pero miren, la verdad que esta salsa se debería de llamar adictiva, porque tú le pones a la quesadilla, al taco o a lo que sea y le quieres poner más, aunque pique. Es deliciosa. Pica. Está enchilosa, pero deli, deli, miren. De hecho, ya tiene bastante y ahorita le voy a poner más porque el sabor, hasta parece que tiene limón la quesadilla. La vamos a poner más. Estoy bien enchilada, pero no importa. Para lo que quieras, tacos, quesadillas, tostadas, sopes. Entonces, esta salsa es ideal. La vamos a poner una vez más. Espero y la preparan. Muy, muy rica la verdad. Gracias por mirar mis videos. Si te gusto la receta, regálame un like. Te invito a que te suscribas. Espero te haya gustado mucho la salsa caquera. La prepares pronto y me mandes las fotos a mi página de Facebook, Cocinando con Carolina, que es de like. Gracias, nos vemos, hasta la próxima. Estoy bien enchilada, pero quiero más. Estoy bien enchilada, pero quiero más. Gracias. 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 Gracias.